Un buen ritmo para presentar a Gonzalo Gaviña, del equipo de Portfolio Personal Inversiones. Bueno, estamos teniendo realmente un dólar anestesiado, que ya cumple prácticamente tres meses. Las tasas de interés en pesos han resultado evidentemente un gran negocio, por lo menos mirando la historia con el diario del lunes. Y octubre, dentro de todo, terminó mucho mejor de lo que empezó a nivel internacional. Parecía como que se venía la noche, la primera semana de octubre. Y finalmente los mercados un poquito se estabilizaron, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo lo ven los profesionales de Portfolio Personal. Gonzalo, un gran abrazo. ¿Cómo hablamos, Willy Coban? Willy, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer. Bueno, ahí hacía yo una breve introducción, ¿no? ¿Cómo sigue esto que están viendo para adelante? Mira, Willy, el primer capítulo que deberíamos contar es el capítulo internacional, en donde el mercado tomó impulso, ¿no? Se tomó licencia al Bear Market, ese mercado bajista, por unos días, y le dio alivio a un mercado que aparentemente estaba ya sobrevendido, ¿no? Estaba agotado y pudimos ver unas jornadas positivas que hoy se cortó por una noticia en el sector inmobiliario, en donde la adquisición de nuevas viviendas retrocedió un 10%, un síntoma no muy bueno para la economía norteamericana, sumado a la presentación de los balances de Microsoft y de Google que dejaron que desear, ¿no? Por lo cual, el inversor empieza a olfatear de que la recesión se hace más tangible, ¿no? Que afecta ya a las principales compañías. Hoy lo demostró Meta, que no cumplió las expectativas de ingresos, y pareciera ser que el próximo quarter tampoco. Por ende, la batalla contra la inflación, la profundización de la recesión y el crudo que siempre está bailando alrededor, hoy subiendo 3%, hace que el inversor... ...no sea muchas preguntas y que no se olvide más que nada de que continuamos en un canal bajista, ¿no? En un mercado que todavía está mirando más hacia la baja que hacia la alta. Así que ahí, digamos, el escenario es inestable, evidentemente. Sí, hoy le es inestable. Repito, los bancos iniciaron con buena presentación de balances, pero las grandes compañías tecnológicas ya no tienen el impulso que tenían sus últimos balances. Por lo cual, el inversor ya empieza a levantar el pie del acelerador. Y bueno, no olvidemos que igualmente, a pesar de estas correcciones no diarias que tenemos, el mercado americano, si uno lo mira a largo plazo, presenta muy buenas oportunidades. Tenés compañías que han retrocedido 60, 70, 80% su valor y que, si uno tiene paciencia y plazo y horizonte, ¿no?, puede tomar un buen posicionamiento en el mercado americano. ¿Pensá, digamos, dentro de esas compañías están las tradicionales, qué sé yo, Coca-Cola, Disney? No, a las tradicionales todavía les faltan, no tienen caídas de esos valores, ¿no?, en esos porcentajes. Todavía yo creo que el mercado está esperando, ¿no?, que las grandes compañías retrocedan y sangren un poco más, Willy. Pero allá el S&P, o sea, bueno, en los últimos días cuando estaba en 3.600 puntos, muchos analistas te decían que a largo plazo era un buen punto de entrada. Y el 3.500 rebotó, claramente. El S&P, exactamente, está rebotando en 3.500, ahora buscó los 3.800, busca los 3.900. Pero, de vuelta, si las variables macroeconómicas estadounidenses se siguen profundizando, ¿no?, de forma negativa, bueno, podemos ver al S&P más abajo, ¿no?, el principal índice y referente de la economía norteamericana. Y no descartemos que ahora también, mirando Estados Unidos, hay que también analizar el riesgo político, ¿verdad? Es decir, hay elecciones el año que viene, puede haber lío otra vez. Sí, hay varios, Willy, la verdad que el escenario para el inversor es sumamente complejo porque estamos en años que no se veían hace muchas, muchas décadas, ¿no?, donde no hay casi refugio, donde cae la renta fija, donde caen las acciones, donde hay que salir a tomar riesgo para buscar una rentabilidad. Y obviamente esto lo podemos, si querés, enganchar con lo que son mercados emergentes y hacer un doble clic en Argentina, que yo creo que es lo que al oyente le interesa escuchar, y hoy vimos que el promedio de los bonos soberanos bajaron de precio. O sea, cualquier sacudón afuera, cualquier corrección, a nosotros nos mueve, y estamos en un escenario donde no hay ninguna medida, ni ningún guidelines, ni ninguna guía, que muestre certezas y lógicas en un mercado que lo está esperando hace meses. Willy, hace meses que el inversor está especulando con la tasa, con el dólar MEP, pero es difícil tomar posicionamiento en activos a largo plazo con tanta incertidumbre. Claro, claro. Sí, sí, aquí, bueno, ¿qué margen crees que todavía existe para esta bicicleta fenomenal en pesos que hay con los bonos SER, abril, mayo del año que viene? Dicen que se viene un nuevo canje de deuda en noviembre y en diciembre. Mirá, Willy... ¿El margen ves ahí, digamos? Esa es una excelente pregunta. Lo primero que te quiero decir es que tenés, a priori, los tipos de cambios financieros algo retrasados y agazapados a la espera de un salto. Desde julio, como lo mencionaste en tu prólogo, está quieto y, por otro lado, la tasa del 6% que puede hacer cualquier activo en pesos genera una rentabilidad atractiva, pero yo creo que, en su opinión, le quedan pocos días. Porque, de vuelta, las condiciones no están dadas como para tener un tipo de cambio en estas condiciones. Una deuda en pesos que crece, que está indexada por inflación, un déficit fiscal que cuesta administrar y que todavía no hay contundencia, y lo vimos el presupuesto. Por lo cual, hasta que no se haga el trabajo, los tipos de cambio van a seguir buscando. Y recordemos, perdón, que cuando saltan, saltan fuerte. No hacen un salto cortito. Sí, sí, sí. El carry trade se puede perder en 48 horas. Correcto, Willy. A veces, cuando uno se sienta con distintos inversores y te dicen qué bárbaro hubiese sido desarmar en 3.50 en julio, posicionarse en tasa y recomprar el MEP, no, en 2.70, pero bueno, eso es... Más fácil ganar el loto, efectivamente. Totalmente, Willy. Me quedo con el loto antes que ese carry trade casi perfecto. Bueno, estamos escuchando a Gonzalo Gaviña, del equipo de Portfolio Personal Inversiones. Abrazo, Gonzalo. Saludos a los amigos allí. Un placer, Willy. Un abrazo para el equipo. Bueno, muy bien, señoras y señores.